Tu primer auto debe tener el mejor rendimiento de combustible, porque los lugares a conocer sobran. Estamos seguros que luego de que veas los detalles de este hatchback, no vas a hacer otra cosa que pensar en estrenarlo. Este es un Ford Figo Energy modelo 2019. Cuenta con un motor de 1.5 litros y 3 de hasta 121 caballos de fuerza. La transmisión es manual. El interior es cómodo, dinámico y repleto de diversión. Podrás escuchar tu música favorita en su radio con conexión Bluetooth. El clima exterior no interferirá en tus viajes con el aire acondicionado. En cuanto a seguridad, te protegerá con cuatro bolsas de aire, frenos ABS e inmovilizador de motor. Esta unidad está disponible en color plata o blanco. ¿Qué esperas para tener tu propio auto? Acércate a Car1 Chevrolet Semi Nuevo Znogalart y descubre lo fácil que será llevártelo a casa. Aquí nos vemos. Espera, antes de que te vayas dale click al botón de suscribir y síguenos en nuestras redes sociales para que seas de los primeros en enterarte de las novedades de nuestros autos y las promociones que tenemos para ti en Car1 Group.